Bueno, es porque hace tiempo que yo no juego Drillen ni nada de esto. Yo tengo a mi ingeniero montando nada de eso. Gane conversaciones en... No, hay gente hablando, por cierto. Bueno, no me dio tiempo de construir. Ah, ya. Ahí hay gente. Vale, hay un tanque metido en un edificio marca Negat. Está metido dentro. Bueno, ¿han cambiado el color de los humos? Vamos a seguir con los garris por todos. Tienes ahí un OPI detrás de esos, ¿eh? Detrás de esa casa en la que estás disparando tienes un OPI. Vale, tenemos A. Batería bajo el puente. Marca de infantería Negat. R con aliada. Tenemos aquí los nodos. Si quieres ayudar. Levantenme un garris en el puente, por favor. Hace falta, es un ministro. No te reloj. Mierda. El puente veo. El puente ahí. Trogolín, se te cuela un camión para ahí, ¿eh? Tía puta. Tengo que tener el labre ahí. Ah, ya no hace el slide. Ah, después de habernos habituado. Están pesado en el medio, puede ser. Escucho tanque en el puente. Por ahí tiene que haber alguien. Entrar por aquí. Entrar por aquí. Informen que los enemigos están por donde están nuestros camiones, al este del puente. Aquí nada. La marca de tanque Negat es un cañón AT que han puesto en... Dentro de... Voy a acercarme al airhead, si puedo. Chicha, pa' callao. Hay que cubrir el airhead. ¿Puede? Hay aquí suministro, lo mismo hay un garri cerca del airhead, ¿eh? Sí, sí. Hay un garri al lado del airhead. Está claro. ¿Lo podéis sacar o no? ¿Alcanzáis a sacarlo? Estoy en ello. Pero ya saben que estoy aquí, ¿entiendes? Dante el garri de nosotros al tiro ahí mismo. Dos prisiones salían en el airhead, por favor. Ven aquí, hay que quitar el garri. Ven aquí, hay que quitar el garri. ¡Corre! Es superimportante, ¿sabes? El nombre de la... De la alineada. Buena. Muy buena, muy buena. Airhead activo. Limpio. Está muy limpio esto, ¿eh? A ver, al airhead, al airhead. Nos lo van a tomar ellos antes. Ahí viene un Matilda. ¡Meteros, meteros, meteros! ¡Viene Matilda, viene Matilda! Una brend dentro de la casa, ojo. Una defensa. Ya, por favor. Verdad. Vamos, métanse. Uno muerto. No, vamos a perder la defensa. Métanse ya en... Métanse en... En fábrica. En gente. Voy tirando suministro... Vale, ya lo he tirado, ¿no? No, lo han tirado ellos, lo han tirado ellos. Ellos han tirado suministro. Ellos han tirado suministro. Aguantamos, ¿eh? Aguantamos el puente. Acaban de poner Gary. Acaban de poner Gary. Acaban de poner Gary. Marca negra, aproximadamente. Quitándolo. Gary, fuera. Gary, fuera. Buena, buena, bueno. Buena, chaval. Se lo he escuchado ponerle y me he lanzado como miura. Buena pega, chau. Eh, sin embargo, sigue habiendo un Matilda. Ahora lo que hay que hacer es empujar todo un poquito para tener margen. Mientras que la gente hace redeploy. ¿Es el andante o alguien? ¿O alguien que tengo...? No creo que está tirando impresión del puente. Uper, el Gary. Eh... Seis. Vamos. No estás sacando un Gary. Bien, amigo, cerca. Hay un Aire de aquí mismo, ¿eh? Han lanzado un Aire. No se me desesperen yendo al tiro de ataque. Denme un segundo. Otegi. Cópiame, Arnaldo Otegi. Cópiame. ¿Qué, qué? Están dentro... Están dentro de la fábrica otra vez del punto. Que alguien vuelva. Sí, sí. A ver. No, no, que alguien no. Iten y Jig pueden volver a la defensa. Creo que nadie marcó el puente aéreo que lanzaron, ¿no? ¿Para dónde está, mitado? Al sur, al sur de la fábrica. Entonces, ¿qué patrulla se quedan en la defensa? En el sector 7. En la línea de 7. Hay gente dentro de la fábrica otra vez. Sí, sí. Perfecto. Necesito que bajen a defensa. Espero que me puedan estabilizar bien defensa. Después asigno un unidad para que suban a tránsito. ¿Me copian? Se dan un poquito más ordenado, por favor. Copio. De tu mapa, míralo. Sí, pero hay 50, tío. Infantería marca nega. Mira, voy a mandar un bombardeo bueno abajo. En defensa. Un bombardeo en favor, tica. Miren el mapa, por favor. No los quiero matar. Miren el mapa. Venga, hombre. Vamos a tener estos ratos detrás si nos limpiamos. No nos falta el de defensa. Improvisado, improvisado en defensa. Sí, es a tu derecha. Están entrando por... Desde ahí. Vamos a liar. En rojo, en rojo. Ojo. Buena. Otro, otro. Detrás, detrás, detrás. Por mi cuerpo. Cuerpo de hacho. Vienen por aquí. Pálcara, a tu derecha. Ojo. Granada. Cuidado, quieto, 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 quieto. Gracias. Iba a decirte eso. Gracias por esperar que busque un buen sitio. Llega tanque, Néstor. Parece un Néstor. No sé qué pollas es eso. No te me engarres. Venga, venga. Hemos eliminado 5 o 7 nodos enemigos. Sí, el ligero. El ligero de ellos. Se acerca, se acerca. ¿Qué dijiste mal? No, estoy esperando un ametrallamiento casi tan esencial en el punto de defensa. Miren el mapa por aquí. Uh, qué cerca he captado eso. Esto... Estamos intentando buscar el Gary enemigo, ¿vale? Mierda. No le dis. Dos muertos. Perfecto. Vamos, me lo está aquí. Vamos, me lo está aquí. Semi-aruga, semi-aruga. Marca Negat. ¿Está detenido? No, está moviéndose. Está intentando ocultarlo. Está marcha atrás, pero sí, está prácticamente sobre la marca. ¿Pero tenéis visibilidad usted en mil 10 segundos? Se está yendo ahora mismo. No, no le dis. No, no, no. No, no, no. No, no. Lo habéis reventado el semi Cuidado que por 220 entra gente Gente en las pajas de delante Dirección 216 aproximadamente Las pajas que tiene la tienda de campaña Hay una detrás al menos La Jig defiende el este Porque creo que nos quieren montar algo por aquí Sensei, puedes salir en el carri En el, perdón, en el derechill Sensei, copiame Está muerto, está muerto Sale en el derechill, el puente aéreo Porfa, con tu unidad Estoy buscando el guardia enemigo en el punto Oja, tenéis que estar preparado Una vez que esté listo, lo tomáis al tiro Tengo tanque, tanque mediano en mi posición En mi posición, repaguardia Marca Baker Tanque mediano en marca HOME Oja, es que dentro del punto no hay nadie Que estoy paseando por dentro del punto y no encuentro a nadie Voy a tomar puntos Siendo el último punto seguramente no hayan puesto ni Gary Es que no encuentro el Gary, eh Estoy buscándolo por el punto y no lo veo Force, Force, ¿de dónde? Este es mi lateral Lateral izquierdo Normalmente es su... este Suro a este, perdón Vale Nada, yo ya me he dado toda la vuelta Es que no tienen... Me acaban de matar Me acaban de matar Ojo Vero, Vero, puedes venir en dirección hacia la defensa Porque creo que tienen un Gary ahí, eh Gary enemigo destruido en mi posición Perfecto Perfecto Sensei cae ocupando el... El tanque... Realmente me he paseado por todo el punto y no hay Gary dentro Puedo corroborarlo, puedo corroborarlo De hecho ya estamos capturando El tanque está en C9 Bien, bien Me evití el tanque Tengo un tanque mediano marca NEGAR El tanque... El tanque que está en la marca KING Está completamente estático Que se lleva ahí media hora el tío para... No, acaba de ser eliminado Tengo el Semeruga a la derecha del tanque NEGAR Lo marco como ligero Perfecto Vamos, vamos, metámonos al centro Y tienen un Gary aquí Eh... Camino de suministros enemigos en mi marca Quitando Garrison y voy a intentar bloquear el Semeruga Quería en mi marca también Buena Están ahí Métale precisión al tanque Si puedes Es marca precisa Necesito una T que se cargue el tanque o el Semeruga Posición NEGAR Al tanque no creo que llegue Lo tiene que meter precisión al tanque Está estático en marca exacta NEGAR Vamos al frente Atentan contra mi persona en el Semeruga Vamos, metámonos al punto por... Y me morí Levantenme un Gary en defensa, por favor Levantenme un Gary en defensa, por favor No veo ninguno Poncio Nah, ya está, te han quitado el OPI, ¿no? Sí, sí, tío No, no me da tiempo Estaba muy cerca Justo ahora mismo Ya, ya, sí Lo he matado pero ha caído Métalo, no, no Ah, bien, habéis montado el Gary ese Le había hecho media hora Joder, hay un Gary que lo he visto y justo me ha reventado el camión tanque Pues lo he visto Puedo marcar ahora Marca, me debe una medalla, eh Que te he salvado ahí de uno ¡Pero matalo, hombre! Vamos, metámonos al punto de ataque, vamos Para que tuvimos de una, vamos, vamos El tanque Recon tienes al lado justo del Gary Aquí arriba, justo Vamos, vamos, que estamos tomando Metámonos todo adentro Incluida Recon Todo adentro, todo adentro ¡Muerto, muerto! Donde hay marcado Gary no hay nadie Aquí hay otro, aquí hay otro Lo que está en el K9 ¿Qué están haciendo ahí? Los veo... ¡Aaah! Fue puta que me quemó Creo que si se puede No, no se puede En ninguno de los casos No, no se puede No, 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 no No, no se puede ¡Están dentro de los arbustos que dividen! ¡Pero no me dispares a mí, hostias! ¡Pero no me dispares a mí, hostias! Vale Es que no lo veo Esto está ya casi capturado, creo ¡Manda! ¡Mételos ya todos! ¡Mételos ya todos! ¡Bueno, GG, gente! ¡Buena partida! GG Bueno, pues ni tan mal Bueno, pues ni tan mal ¡Gracias!